Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas. ¿Dónde se ha ido el dinero en cripto? Y en general bastante dinero. Pues el dinero en cripto y mucho dinero se está yendo aquí, a la inteligencia artificial. Dice, desde la llegada de ChatGPT la inteligencia artificial generativa está en boca de todos, se centra de las miradas y los líderes se arman con soluciones de inteligencia artificial disruptiva. Si está buscando cómo invertir en inteligencia artificial le invitamos a ver las siguientes acciones. Así que se benefician directamente del mercado de emergente de inteligencia artificial. Fijaos, Microsoft, Google, Baidu, Amazon, por volumen negociado, Amazon, AMD, semiconductores, Nvidia, Mu, que es Micron, no tenemos ni QTD, Google, Alpha, Microsoft, AI, que bueno, este ha aprovechado de inteligencia artificial, TSM, Taiwan Semiconductor, IBM, ASML, que es la holandesa, esta es la china, y Land Research. Pues estas son, quiero decir, esto es una puta barbaridad. Fijaos aquí, se publican los resultados en 14 días, vale, aquí tenemos una pedazo de empresa, capitalización, si lo tenemos por aquí, 77.000 millones de dólares. Es que esto, vamos a ver, fijaos, dónde estamos, vale, 5 años, pues fijaos, los máximos del año 2021, 90, 100, y ahora lo tenemos en 72. O sea que esto ha recuperado un montón, Micron Technologies. C3 ahí, 5 años, bueno, pues esta se pegó un piñazo, salió a lo bestia, ya lo tenemos aquí en un suelo de estos espectaculares. Entonces, habría que verlo con calma, vale, capitalización de mercado, 3.300 millones. Esta es un chicharrito bastante interesante, esta es una cripto. Vamos, el máximo que lo tiene aquí, 125, está en 28, aquí hay un 80%. Taiwán Semiconductor, esta tiene buena pinta, máximo que tuvo en 2021, 22, 125, 60, y ahora está en 90, 100. Bueno, capitalización de mercado, 434.000 millones de dólares, ya sabemos dónde está, esta es una de las buenas, las buenas. Ilan Research Corporation, qué barbaridad. Está en máximos, esta es una tupe guay, toca los 400, 88.000 millones de dólares. Curioso, ¿no? Pues es donde estamos, en tecnológico, esto es donde está la gente metiendo la pasta. No tocamos, esta es la china, esta es la holandesa. Si queréis que le demos un poquito de caña, ASM, esta es la holandesa, 242.000 millones de dólares. Fijaos, venta fuerte. Si está un poco chunga, pero bueno, tampoco, fijaos, eh. Si damos al máximo, ole, esto, 28, 30 a 8. Fijaos, fijaos, eh, lo que nos estamos perdiendo. Si vamos a los máximos históricos, fijaos los máximos históricos. Nos estamos perdiendo, salvo excepciones, fijaos el petardado que ha dado. De estar un día es en la mierda, y Taiwan, tremendo. De 5 a 125, LAM, 20, 30, 40, 50, 700, ASML. Entonces, este es el sector que lo está petando. La pasta de las cripto se está yendo a este sector. Si queréis que le echemos más vistazos a algunas en concreto, chequemos las AI del Nasdaq, pues no os lo decís, pero la pasta ya sabéis dónde está, aquí. Un abrazo y hasta siempre.